¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Aston Martin F1 Team y la empresa purificadora de agua BWT que confirman un nuevo acuerdo de sponsor para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos que va a pasar ahora con el ya conocido color rosa, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a pesar de que todo apuntaba a una ruptura entre el nuevo equipo inglés Aston Martin F1 Team y la compañía BWT estas dos partes terminaron anunciando un nuevo acuerdo que les va a permitir seguir nutriéndose el uno del otro aunque eso sí, con cambios respecto a la anterior etapa junto con el ya extinto Racing Point bueno, desde que Aston Martin desembarcó de manera oficial en el equipo Racing Point en diversas ocasiones repitieron que no continuarían con BWT porque querían dotar a sus máquinas con una nueva imagen que no tiene nada que ver con el color rosa de esta marca austriaca pero finalmente pudieron llegar a un nuevo acuerdo para continuar con una alianza que empezó precisamente en el año 2017 bueno, al contrario que hasta hace unos cuantos meses no va a ser esta compañía, no va a ser sponsor principal del equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone, por lo que pasará a ser un sponsor global más y bueno, como sabemos BWT está comprometida con la reducción de plásticos en todo el mundo para reducir los desechos y la contaminación un objetivo que la nueva escudería Aston Martin comparte y los ha llevado a luchar para seguir juntos bueno, esto fue lo que dijo el CEO de la compañía austríaca purificadora de aguas BWT, Andreas Weisbenbacher estoy orgulloso de seguir apoyando a este maravilloso equipo y comenzar un nuevo capítulo con el regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 bueno, creemos que los próximos años son muy prometedores trabajaremos con Aston Martin de Fuantin para lograr sus objetivos fuera de la pista y volverse más sostenible continuamos con el trabajo el año pasado bueno, por su parte el director del equipo británico Otmar Sofnauer también quiso dar la bienvenida nuevamente a BWT que dice así nuestros amigos de BWT han sido fieles y estoy encantado de que hayan elegido ser socio de la Aston Martin apoyarán nuestros esfuerzos para ser más sostenibles en todas las áreas del negocio pero especialmente en nuestras operaciones fuera de la pista en una asociación sólida que está entrando una nueva era importante bueno, porque a pesar de, bueno, se mantendrá nuevamente, se va a mantener el rosa en el auto bueno, si bien a pesar de que aún no se confirmó nada parece más que seguro que Aston Martin va a cambiar de manera radical su decoración respecto al rosa del equipo Racing Point eso sí, a pesar del gran protagonismo que se espera del color verde el equipo inglés confirmó que luego de la noticia de hoy su nuevo monoplaza va a mantener sutiles acentos de esta marca así como también algún que otro emblema de esta empresa por lo que de momento tampoco se puede descartar que las nuevas máquinas del nuevo equipo domiciliario en Silverstone adopten pequeños tintes con color rosa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao